Hola y bienvenidos sean al mejor canal de todos los tiempos Yo soy el jefe de guerra Y hoy aprenderán todas las habilidades y fortalezas del tanque de guerra en Fortnite Esta información vale millones Con esta información aprenderás a contraatacar e inmovilizar de forma efectiva a los tanques enemigos Así que quédate a ver todo el video Antes que nada yo soy el jefe de guerra y te doy la bienvenida Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campana Tengo un canal secundario donde te recomiendo tops de películas, series y animes de género militar También hago transmisiones por Twitch casi todos los días Y si quieres formar parte de mi comunidad te invito a que te unes a mi Discord Voy a dejar todos los enlaces aquí abajo en la descripción Lo has pensado dos veces antes de enfrentarte a un tanque, ¿verdad? Pues la mayoría de la gente prefiere evitar luchar contra estos gigantes acorazados Y si, estos gigantes llegan a inspirar terror e inseguridad en el campo de batalla Seguramente has jugado algunas partidas donde logras quedar entre los últimos jugadores Pero hay ocasiones en que en esos últimos momentos el enemigo tiene un tanque Y eres tú contra él La mayoría suele perder en este tipo de enfrentamientos Pero ahora estoy 100% seguro Que luego de ver este video Comenzarás a ver a los enemigos con tanque Como algo inofensivo E incluso una presa fácil de cazar Así que empecemos Primero lo primero Vamos a analizar los puntos débiles del tanque ¿Te habías fijado alguna vez de las orugas del tanque? El primer punto débil que debes de conocer sobre los tanques son sus orugas Si, así es Tal vez no lo sabías Pero las orugas se pueden romper fácilmente Y al hacer esto Dejarás casi inmóvil al tanque enemigo Cuando logras romper sus orugas Al conductor le será más difícil maniobrar el tanque Y si llegas a romperle las dos Quedará casi inmóvil Además, si intenta moverse Lo hará mucho más lento Básicamente al romperle las orugas Lo dejarás totalmente vulnerable Y expuesto a jugadas y ataques agresivos Pero ten cuidado Aunque quede casi inmovilizado Podrá defenderse con su cañón O torreta de artillería Si es que tiene otro compañero El segundo y más importante punto débil Que debes de conocer Es el motor Si logras dañarlo El tanque dejará de funcionar Durante unos breves segundos Y cuando esto sucede Los tripulantes son expulsados De forma obligatoria del tanque Quedando expuestos a cualquier ataque El motor se encuentra en la parte de atrás del tanque Y es muy sensible al daño Por lo que si lo dañas rápidamente El tanque no responderá Y esta es una gran ventaja que debes de conocer Para dañar el motor Puedes usar cualquier arma Puedes dañarlo de cerca y de lejos También puedes usar solo un C4 Para dejarlo fuera de combate Durante unos breves segundos El tercer y último punto débil Que debes de conocer Es la cabina del conductor Para quienes aún no lo sepan Es posible matar al conductor del tanque ¿Te has fijado alguna vez De la cubierta dorada De la parte frontal del tanque? Para lograr matar al conductor del tanque Simplemente hay que disparar A la cubierta dorada Al hacer esto Dejarás expuesto al conductor De cualquier ataque Y será más fácil asesinarlo Pero ten mucho cuidado Si tu contrincante Tiene buena puntería No deberías de subestimarlo Ya hemos visto los puntos débiles Más importantes Ahora Veremos otras desventajas Que tiene el tanque Como habrán notado La movilidad de los tanques Son algo lento Por lo que los hace vulnerables A cualquier ataque cercano Otra desventaja Es que si intentas Atravesar un lago En cuanto dejes de acelerar El tanque se hundirá hasta el fondo Además Es que si alguien Tiene unas llantas Y te las lanza Específicamente en este lugar Justo debajo del escape Podrás volcar el tanque Y si lanzas las llantas En otro lado del tanque Este no lo va a afectar En estas semanas Hubo nuevas actualizaciones Y se añadieron armas antitanque El primero de ellos El lanzacohetes Que puede lograr detectar A los vehículos Y lanzar un cohete Teledirigido Al objetivo Al disparar El cohete Siempre se elevará Y luego hará impacto En la zona registrada Basta con lanzar Entre 4 a 6 ataques certeros Para destruirlo Dependiendo de la calidad Del objeto Claro está Ahora bien Hay un rifle De francotirador pesado Que puede destruir Al tanque De 4 tiros Y puede dejar Fuera de combate Al tanque Si logras disparar Una sola vez Al motor Y también puedes destruir Las orugas Con un solo disparo Y bien Estos han sido Todos los puntos Débiles más importantes Y otras desventajas Y curiosidades Que es de conocer Ahora Con esta información Ya no te lanzarás De frente Y morirá en el intento Contra estos titanes Acorazados Ahora deberías Planear bien Tu estrategia De ataque Y elegir bien Cómo vencer A tu enemigo Dependiendo de cada Circunstancia Situación Y lugar Donde te encuentres Durante la partida En el caso contrario Cuando decidas Operar un tanque Tendrás en mente Cuáles son tus debilidades Y sabrás Cómo defenderte mejor Ahora Veremos las fortalezas Y ventajas Que tiene el tanque Pero eso Lo dejaremos Para otro video Si llegaste Hasta este punto Del video Quiero decirte Que tengo gameplays De Fortnite En este canal Y me gustaría Que los vieras Además De Fortnite Estoy jugando Otros juegos de guerra Dale una checadita Al contenido que tengo Sé que te va a encantar Y quédate a ver el final Espero que les haya gustado Este video Les recuerdo Que tengo un canal secundario Donde hago tops Recomendándote películas Series Y animes De género militar Visita mi canal Sé que te va a encantar También estoy en directo En Twitch Casi todos los días Y te dejaré Todos los enlaces Aquí abajo En la descripción del video Eso ha sido todo Yo soy El Jefe de Guerra Y nos vemos En un próximo video Y al que no le gusta Que se joda Hijos de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!